Primer premio, primer premio, 1490, 10 décimos, vendidos en ventanilla, todos en el mes de noviembre. Ha llegado una persona, que iba a venir, que tenía el décimo, y luego, aparte, otro décimo, ha sido enviado, ha comprado toda nuestra página web, y enviado a Gijón. También ha hablado con la chica de Gijón, que no se lo creía. Pues muy contentos, el señor que me ha llamado ha estado súper contento, por ver si no estará por aquí o luego vendrá con la cerveza con nosotros. Ahora por el niño, ahora por el niño, a ver, tampoco vamos a pasarnos, pero bueno, a por el niño, por si acaso. Dale ahí, dale ahí. Ahí está. Efectivamente, ahora mismo, más que nadie, os vamos a dejar él con esa imagen. Me brinda, por favor. Sí, me brinda, por favor.